Mira, la mamita quiere que la saludes. Echalo sobre tu pierna para que él vea cómo se echaba sobre tu pierna. Estás grande, hijo. ¿Quieres sentarse? ¿Quieres pararse? No, papi, yo estoy parado. Ya no más me siento. Ya no más me echaba. Ya no más me siento. Ahora me pare yo todo el tiempo para... Y pronto caminaré. Pronto saldré a la calle y caminaré mi metrocardio en tren. Y venir de la casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Esa sonrisa, mira. Qué bien feliz. No estoy grabando. Qué bien feliz con los papis. ¿Vaya, Pequita? Sí, sí. Vaya, te da un... Chiripiolca. Un esclashar, ¿te da, no? Es chiripiolca, ese es. Es chiripiolca, ¿te da, no? Sí, es chiripiolca, ¿no? Sí. ¡Muy bien feliz! ¡Uh! ¡Vete, vete! ¡Ahhh! A ver... ¿Por qué? ¿Quiere meterse en la boca? ¡Ah! Ya no quiere meterse en la boca, es decir, allí, ¿no? ¡Te reías abajo!